Caos frío, con mucho cariño Oye mi amor Yo quiero que conozcas un poquito de mi Y que sepas que este amor te siento Es verdadero Para el lobo en la pereza, para el lobo en el cielo Gracias hijita, gracias A mi sobrina Geraldine, con mucho cariño Cuando digo que no quiero amarte más Y es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero No me hacen los dedos de entregar mi corazón Y no voy a estar viendo toda entusiasmada No puedo imaginar debo hacer de mí Si te perdiera un día De mi paz que se desprende por lo que haré Y después me prego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Yo tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar mi vida Necesito aceptar mi Dios jamás Para separarte de mi vida Es una locura Es una locura Es decir que no te quiero Es brindar las apariencias Obligando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Si siento de tus besos Me haces falta a mi vida Más sentido Sé que hacer Que hacer sin ti Yo quiero que conozcas Más de mí Para Rixxer Mi lobo en el cielo Te amo gordo Buena todo y producciones Barrio Music Yo de la pisa alegre Y paz que se desprende por lo que haré Y después me prego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego La verdad es que estoy loca ya por fin Te tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarte de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias No cuidando evidencias No es por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Me haces falta a mi vida Más sentido Sé que hacer Que hacer sin ti No quiero que conozcas Más más de mí Son tus temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero Más que a mí Son tus temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero Más que a mí Chiqui Arriba Chiqui Arriba Chiqui Arroyek Frades y Snodes Para Gracia Choclo Cabezón Guamán Con mucho cariño La Jalaza Laza de la Marea Producción de Sebas Producción de Sebas Producción de Sebas Producción de Sebas Con mucho cariño Buen Arturo Valimieso Reyes Pierre Juan Carlos Arturo Venería seria por venir Ajá Y bueno Chiqui Jonathan Gracias Cuenta gente enamorada El día de hoy Evidencias Blue Down Chiqui Chiqui Gracias.